El sello Músicos y Autores del Mundo se acaba de presentar en el Museo Nacional de Antropología. Los encargados de esta presentación han sido el camerunés Justine Techachowa, especialista en balafón e instrumento tradicional de percusión y el guineano Simao. En la velada se ha podido disfrutar de ritmos y cantos africanos como el bumbé, uno de los estilos más originales de Guinea Bissau. Ahora antes de irnos vamos a repasarlo.